Repito de nueva cuenta que en tanto la iniciativa que presentamos desde el PRD al interior del Frente Ciudadano por México para denunciar al financiamiento público de nuestro partido, de los partidos, en tanto esta iniciativa toma su cauce que va atendiendo este proceso legislativo, nosotros estaremos buscando la conformación de un fondo que nos permita tener ahorro, tener recursos o formarlo de recursos para poder destinarlos de inmediato al apoyo a familias que han resultado damnificadas por esta situación de emergencia por la que atraviesa nuestro país derivado de los sismos. Para ello, el día de hoy estaremos presentando a ratificación de nuestro Comité Ejecutivo Nacional un plan de ahorro, un plan de austeridad que consiste en los siguientes pasos. Como paso número uno, proponemos dejar nuestra sede nacional ubicada en Benjamín Franklin, número 84, para trasladarnos a nuestra antigua sede ubicada aquí en Monterrey 50, donde estamos actualmente sesionando, llevando a cabo esta conferencia. El objetivo primordial es la ubicación, compactar espacios de oficina, ahorrar, entregar ya, liberar después del compromiso de arrendamiento y el ahorro derivado de concluir este compromiso de arrendamiento que inicie yendo a la conformación de este fondo de ahorro para atender la competencia. Como segundo punto en este plan de ahorro, en este plan de austeridad, lo que proponemos es disminuir en más del 60% la planta de colaboradores de nuestro partido, dejando una estructura mínima de operación. Bueno, aquí es muy importante para nosotros dejar claro que este movimiento se estará dando en absoluto respecto a los derechos laborales de nuestros compañeros. Recordaría a todas, a todos ustedes, que el único partido en este país que tiene un sindicato legalmente constituido es el PRD y nuestros compañeros sindicalizados podrán tener la certeza de que estarán siendo atendidos, estarán siendo respetados en todos sus derechos laborales. Eso lo queremos dejar claro, pero es parte de las medidas que estaremos también presentando el día de hoy a nuestro comité ejecutivo. En tercer lugar, estaremos convocando a todos nuestros funcionarios de primer nivel vinculados a nuestro partido en administraciones públicas, locales, que encabezan, por supuesto, legisladores, federales, locales, todos aquellos que estén en un cargo de representación popular, les estaremos convocando a que donen, donemos un mes de salario. Esta es una convocatoria que estaremos iniciando incluso casi personalmente, estaremos llamando a nuestro secretario de finanzas, se va a dar a la tarea junto con otros compañeros, de estar convocando a cada uno de estos compañeros para invitarlos a que donen un mes de su salario. Esto en adición a todo lo que sabemos que ya se está haciendo desde diferentes espacios. Y cuarto punto, también importante para nosotros, suspender, una vez que esto sea ratificado, esperemos desde el día de hoy, suspender de manera indefinida todo pago de viáticos, celulares y gastos de representación que se pudieran tener contemplados al interior de nuestro partido. Todo esto con la finalidad de poder conjuntar, poder juntar un fondo en próximos días, ojalá que en la siguiente semana podamos tener listo un fondo de por lo menos 25 millones de pesos. Esa sería la capacidad de ahorro que nosotros tendríamos de inmediato para poder ir poniendo como base en este fondo al que le iremos aportando de manera paulatina, mes con mes, para poder ir incrementando nuestra capacidad de ahorro y poder dirigirlo a este fondo que hemos propuesto también para la reconstrucción nacional. Esa es la propuesta que nosotros estaremos presentando el día de hoy a nuestro Comité Ejecutivo. Y todo esto, por supuesto, de la mano de la solicitud permanente que vamos a seguir haciendo, de que así como el PRD lo está haciendo el día de hoy, esperamos que el Gobierno Federal a la brevedad nos comparta también su plan de ahorro, su plan de austeridad, para que se pueda sumar a este fondo que urge, que en adición a lo que existe o a lo que se dice que existe en los fondos federales, que nos permita tener esta capacidad de ahorro y hacerlo llegar de inmediato a las familias que hoy están en esta situación de emergencia. Muy importante también para nosotros, al mismo tiempo que hacemos este llamado a conformar este plan de ahorro, que nos den a conocer su plan de ahorro desde el Gobierno Federal, es muy importante en todas estas actividades poder contar con una contraloría, con una supervisión ciudadana que estaremos proponiendo. De hecho, ya el Fondo de Reconstrucción Nacional que proponemos desde frente contempla la presencia de ciudadanos destacados, reconocidos, para que sean vigilantes de este fondo, de que verdaderamente los recursos lleguen sin ningún sesgo político a las familias que hoy lo están requiriendo. Esta es básicamente nuestra información, muy importante para nosotros el poder compartirlo con ustedes, el darlo a conocer, enterarles que la sesión de comité, perdón, nuestra reunión de comité, la estaremos celebrando el día de hoy por la tarde, esperamos que esto sea ratificado a la brevedad y estaremos confirmándolo para poder empezar a trabajar en el sentido que hoy estamos informándolo a todas, a todos ustedes. Esa es nuestra información, si ustedes tienen algún comentario, por supuesto, ponernos a su disposición. Muchas gracias. Tentos viernes de financiero.